Este documental ha sido elaborado por el patrocinio de Proyecto TINAMI, el cual es parte del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y el Estado de Guatemala, a través de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SEP, según convenio GTM B7-310-2001-064. El contenido del presente documental es responsabilidad del autor y no compromete a la Comisión Europea. El Proyecto TINAMI presenta, de la serie 8 experiencias exitosas de la sociedad civil en Guatemala, la experiencia exitosa de Red de Productoras y Productores de Ixcán Quiché. La Comisión Europea Así que entonces, agradecemos la comunicación de nuestro amigo Aníbal, que nos ha llamado, también saludando a su querido padre allá en la comunidad de La Taña, zona reina. Así que entonces, hacemos una cordial invitación a toda nuestra gente para que acuda a la Feria de Productos Orgánicos, que organiza la Red de Productores de Lixcán. Este evento se desarrollará en la calle central de Playa Grande, los días 11 y 12 de diciembre. El programa es un servicio también que les lleva la Red de Productores de Lixcán. A través de este medio, Radio Sembrador 90.7 FM. Se les avisa a las personas que tienen viaje a playa, lo pueden hacer mañana, ya que habrá lancha a primera hora de la mañana. Los dioses decidieron fijar su residencia en el Lixcán. Tejieron un huipil de selva verde, colgaron un chachal hecho de estrellas, y luego permitieron que los hombres habitaran su morada. La milpa floreció entre la montaña, los niños jugaron con la luna, los dioses decidieron instalar el paraíso en el Lixcán. La gran experiencia organizativa de las comunidades y cooperativas de Lixcán se vio duramente golpeada en los años 80 durante el conflicto armado interno. Con el retorno organizado de miles de refugiados guatemaltecos y la posterior firma de la paz en 1996, se inicia una nueva etapa para las comunidades de Lixcán. Hoy estamos de enhorabuena, y es que los productores de Lixcán se han organizado. Hacemos una cordial invitación a toda nuestra gente para que acuda a la Feria de Productos Orgánicos. Que organiza la red de productores de Lixcán. Este evento se desarrollará en la calle central de Playa Grande a partir del día de hoy. Usted no de casualidad sabe dónde va a ser eso lo de la feria. Ah, la Feria de los Productos de las Organizaciones. Sí, eso que salió en la radio. Sí, va a ser aquí en Playa. Ah, pues... ¿Y a usted le interesa? Pues fíjese que vengo interesado en entrevistar a algunas personas quienes me pueden dar información sobre los productos orgánicos. Pero realmente no conozco la gente, quiénes son los que me pueden dar esa información. Yo le podría ayudar. Conozco a los compañeros que trabajan en la línea de la producción orgánica. Y precisamente yo coordino también esta actividad de la feria. Ah, mira, pues qué suerte traigo. Gracias. Para servirle. Cuatro de las principales organizaciones de Lixcán, FICTI, PASCOMI, AMPI y ASIPOY, junto con el acompañamiento de la Pastoral Social de Lixcán, se unen para la producción orgánica, la comercialización solidaria y el consumo responsable. Es así como nace la Red de Productoras y Productores de Lixcán. Es un esfuerzo local que se fortalece a través de las experiencias y actividades promovidas a nivel nacional por la Red Alternativa de Intercambio Solidario, raíz, de la cual forman parte. En la Red de Productoras y Productores de Lixcán, el respeto al medio ambiente, la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres y la interculturalidad, destacan como valores principales. Ah, ya llegamos. Sí, aquí tenemos la exposición de los productos. Aquí tenemos una organización y usted puede ver aquí hay otras organizaciones, ¿verdad? Es una experiencia novedosa y alternativa de producción y comercialización solidaria que por su importancia, el proyecto TINAMID decide apoyar mediante su divulgación audiovisual. De esta manera, podrá servir en el futuro como modelo para otros actores sociales. Siempre en nuestras actividades dentro de la Red de Productoras y Productores de Lixcán queremos fortalecer la participación y empoderamiento de las mujeres para que tengan una participación activa en sus organizaciones en igualdad de condiciones que los hombres. Hola, ¿cómo le ha parecido la feria? ¿Consiguió grabar su reportaje? Pues la verdad que bastante bien, interesante. Estuvo el día muy bonito, un día muy alegre, de verdad. Pues hay muchas cosas que conocer todavía. Es verdad. Me gustaría conocer un poco más a fondo de la federación, de cómo trabaja la gente, qué es lo que hacen. Correcto. Pues yo le invito, si usted gusta, podemos ir a ver las experiencias en las comunidades. Pues qué bueno, gracias.